¿Puedo enseñar dónde estamos? ¿Está ocupando el pie con algo? Pues sí, con Terry Femell que no sé quién es muy bien, pero bueno, quiero ver qué pie tenía Estábamos delante del teatro chino Aquí es donde se hacían los Oscars antes, ¿no? Ahora se hace el Co-Activator, que está al lado Pero bueno, aquí hay más o menos gente bastante famosa Quiero enseñar, estos son los pisados de Henry Fonda Aquí está Rita Hayward que, como estáis, nacido cerca de Sevilla Dean Martin Dean Martin Dean Martin Pero hay gente más, cuanto más avanza Hay gente más reciente Aquí está Kim Douglas Que sigue vivo Junto a él Michael Douglas Aquí está Ryan Steeler Este es Jerry Lewis Kim Novak Mira, que pie calza el Samuel L. Jackson El carro En fin, hay bastantes fiestas Kevin Costner Pues no quiero acabar con Kevin Costner, que me cae mal Tengo uno más, uno más El que sea Mira, aquí está Tom Hanks Es una buena forma de acabar el vídeo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se juntan turistas con sex de rodaje Ah, interesante Esto es Hollywood Quería estar en el vídeo ¿Qué pasa? No 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 Gracias.